Póngame algunas imágenes para entrar de lleno, a ver qué tiene en el wall. A ver, póngale, píncheme algo, Thanos, por favor. Vamos con el 7. Presidente Boric destaca trabajo de carabineros en el Maule. El Estado está presente con todas sus instituciones. El mandatorio calificó el compromiso de la policía uniformada en las emergencias como imprescindible. ¿Tiene otra cosa más o no, Euge? A ver. Póngame otra más. Sí. A ver, vamos con la número 5. Y quiero bajar contigo, Franco Parisi. Ya no sirve invertir en embalses cuando no hay agua para llenarnos. Los ecosistemas naturales tienen hoy día un moral que es clave en la generación de la cantidad y la calidad del agua. Falta mejorar mucho en infraestructura de embalses, de canales, de... Ya no sirve invertir en embalses cuando no hay agua para llenarnos. A ver, póngalo de nuevo, a ver, a ver. Tírelo, a ver. Ya no sirve invertir en embalses cuando no hay agua para llenarnos. Los ecosistemas naturales tienen hoy día un rol que es clave en la generación de la cantidad y la calidad del agua. Falta mejorar mucho en infraestructura de embalses, de canales, de riego, de puentes. Y ahí se requiere realizar inversiones mayores que requieren acuerdos nacionales importantes. Ya, nos metemos de lleno en la crisis climática, el desastre que está sucediendo en el sur. Declaraciones del diputado Boric y después del presidente Boric, Franco Parisi. Me parece que yo estaba presente en esa discusión y se notaba una completa y total amateurismo de parte del candidato en esa fecha y ahora presidente. No atendía las cifras, unas cifras completamente fuera de lugar y es lo que estamos viendo ahora. Hay que darle la derecha, en el buen sentido de la palabra, al gobierno. Bueno, esta es una catástrofe nunca antes vista. Pero sí hay desprolijidades. Y decir fuerte y claro, las Fuerzas Armadas, a partir del 2000, hubo episodios que pueden ser contravertidos durante la década de los 90, han demostrado que son completamente subordinadas y jerarquizadas y eso tienen que aprovecharlo. Si esto no es en contra de ustedes, es en favor de la gente. Nadie, pero nadie va a estar molesta si ve el resguardo de las Fuerzas Armadas. Yo estaba en el norte, visité Arica y Quique. Estamos hablando como si no hubiera la declaración de estado catástrofe. Eso existe desde el lunes. Desde el lunes, los jefes de zona, a cargo de diferentes generales, tienen a cargo la coordinación completa del territorio del país. Los alcaldes solo están ahí. Siempre hemos dicho bien claro, los que están midiendo, los que están midiendo, lo que está pasando en los territorios, palabras que ustedes usan, son los alcaldes. Ahora que los alcaldes dicen algo, ustedes no lo avalan. Nosotros lo avalamos siempre, independiente del color político, nosotros lo avalamos. No, no lo están, son 600, las cifras que tú mismo dices, todo. Las críticas que se están instalando es la falta de anticipación del gobierno. Ahí está, falta de anticipación y reacción lenta ante emergencia. Surgen críticas por gestión del gobierno en sistema frontal. A ver, me gustaría escuchar el dicho, Gustavo Lorca, por favor. Es independiente. Está llegando tarde el gobierno sabiendo que iba a suceder esto, que teníamos ese informe climatológico, que se venía hablando con meteorólogos, se sabía que venía otro frente. A ver, yo creo que hay que poner las cosas en contexto. El gobierno ha actuado de manera oportuna, rápida, ha declarado el estado de catástrofe y ha utilizado todas las herramientas constitucionales y legales que se derivan de la declaración del estado de catástrofe. Adicionalmente, acá no hay que perder de vista algo. Uno de los grandes problemas que tenemos en Chile es el emplazamiento de una serie de viviendas en sectores que, naturalmente, cuando la naturaleza se hace presente como ahora, se sabe que se inundan y que son zonas de inundación. Bueno, habría que preguntar qué ha pasado con todas las autorizaciones que se han dado a una serie de sectores que hoy día quedaron bajo el agua. O en el caso de las zonas de bañal en Curitón. Exacto. Y en ese sentido yo creo que hay que hacerse cargo de aquello. A partir de... De hecho, el propio presidente lo dijo, me parece, que el día de ayer, hubo hoy día, no me acuerdo bien, ha dicho justamente que uno de los temas que hay que abordar a partir de resolver las cuestiones más urgentes para la gente damnificada es justamente revisar el emplazamiento de las viviendas y de las poblaciones en lugares que esta catástrofe ha demostrado que no es posible que sigan en el mismo lugar. Hay que emplazarlas en otro lado. De hecho, el mismo pueblo de Olicantén ya es segunda inundación que tiene producto de la ascrecida de los ríos. Entonces, en ese sentido yo creo que hay que trabajar en función del bien nacional. Y más allá del discurso un poco agresivo y poco constructivo de Pancho Rego, yo creo que hay que hacerse cargo de resolver los problemas de la gente. Por suerte, una única buena noticia, digamos. Al menos los militantes de Renovación Nacional se dieron cuenta de que Carlos Larraín y compañía no eran la solución. Así que, por lo menos en ese sentido, una buena noticia. Porque con gente como Pancho Rego, que no aporta las soluciones, sino que más bien trata de enlodar el discurso político, la verdad, las cosas que no vamos a avanzar en la solución de los problemas reales. Ya, a ver... Me toca, ¿cierto? Un poquito a Juan Andrés, Pancho Rego para enfriar esto. No, no, muy cortito. Cortito. Contestarle a Gustavo, creo que no vale la pena. Entonces, elevemos el nivel, ¿cierto? Sigamos avanzando. Mira, primero respecto a las declaraciones del presidente de la República... Ahí se nota tu calidad política, ética y moral. Bueno, yo te respeto, a pesar de que seas Francisco Rego... Lo que estoy haciendo... A pesar de que seas, tienes este respeto igual. Francisco Rego, ya. No, es que yo creo que no vale la pena, amigo, porque esos ataques... La agresividad del ataque personal demuestra la debilidad del argumento de fondo. Entonces, creo que con eso... Pero si es que está atacando, eres tú, hombre. Dale una vuelta. Vamos a los presidentes de la República, que es lo importante acá, ¿cierto? Yo creo que para nadie es novedad que el presidente es patológicamente mentiroso, ¿cierto? Que ha cambiado su discurso constantemente. ¿Usted lo viene diciendo hace tiempo? No, hace bastante tiempo me hago cargo de ello. Yo creo que se equivoca. Se equivoca seriamente, se equivoca. Se equivoca. Tranquilo, tranquilo. Se equivoca, porque solo para... Espera, no me preocupa, porque yo voy a seguir comentando, entonces si no me voy a interrumpir, yo voy a seguir hablando. Quiero evitarle el ejercicio. Y no nos vamos a exponer, porque vamos a estar los dos al mismo tiempo. Así que respeto. Es que quiero evitarle la pérdida de tiempo. No, 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 perfecto. Eugé, te dije que venía difícil. Es que hay algo que se llama contexto. Pero no interrumpa, no interrumpa. Aguanta un segundo, Alejandro. Yo sé que los tengo medio desesperados los dos, pero está bien. Aguántense un segundo, me van a poder contestar. Tienes un problema... Tienes un problema de control de impulso. Ya, oye, sigamos. Acá, es que no nos vamos a poner de acuerdo, si eso es lo importante. Dale, dale, para después quiero escuchar a Alejandro. Pero déjeme argumentar, porque me he interrumpido acá rato. Lamentablemente acá, entre los dos paneles, vamos a tener diferencias respecto a cuál ha sido el rol de los militares en este despliegue, en esta catástrofe en particular. No hay diferencias. Entonces, en el panel de despliegue van a decir, esto está muy bien. Tranquilo, amigo. Muteame, a ver, a ver, a ver. Muteame, muteame a Aguilera. Tranquilo, tranquilo. Muteamela. Pajarito amarilla. No, amarilla le pongo el tiro. Acá, mira, acá tenemos buen fútbol. Juan Andrés, mutea, muteame. Está hablando Pancho, que termine Pancho. Y después ingo para acá. Buen fútbol bajo nivel cognitivo. Oye, acá lo importante es que no nos vamos a poner de acuerdo. Ya, está muteado, ¿cierto? Después usted le responde, Pajarito. Además, ya la ordinaría es habitual. Dale, Pancho Rego, por favor. No nos vamos a poner de acuerdo en los paneles, porque el panel de oferta va a decir que todo estuvo muy bien. Nosotros vamos a decir, mira, acá quizás faltó. Finalmente, ¿quién va a tomar la decisión? Van a ser los ciudadanos, los vecinos que están hoy día en la calle, que están hoy día viendo lo que está pasando con la catástrofe. Son aquellos que la están viviendo día a día. Y finalmente, esa conclusión no la vamos a sacar ni ustedes, ni nosotros. Y probablemente, y muy difícilmente, lleguemos a un punto de acuerdo. Donde yo sí le quiero ceder un punto, más allá de la agresividad de los amigos del frente, es que creo que el presidente en esta pasada saca una buena cuña. Más allá de que es un mentiroso patológico, que es un incapaz, que no está capacitado para el gobierno. Dejemos eso del lado, que ya lo sabemos. La gente lo sabe, si por eso tiene los porcentajes de aprobación en las encuestas que tiene. Pero acá saca una cuña que es muy buena. Que yo creo que hay que valorarse. Hay que aplaudirse al presidente de la república. Y dice que las Fuerzas Armadas, en este tipo de catástrofes, son fundamentales para poder ayudar a los... Bien, presidente. Es más, presidente. Bien. Aplausos por el presidente, porque es primera vez que lo escucho defender a las Fuerzas Armadas y recordarle al presidente que eran sus mismos convencionales. Sí, los del Frente Amplio, el Partido Comunista. Los que querían eliminar, por ejemplo, el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia de la Constitución. Son los mismos que querían sacar a las Fuerzas Armadas de la Constitución y no regularla. Los mismos que querían sacar a Carabineros de la Policía de Investigaciones. Yo creo, presidente, que va en buen camino. Primera que le puedo dar a favor. Bien. A ver, muchachos acá. A ver, Juan Andrés, después Gustavo. Participemos en las cosas en contexto. Y después Checho, a ver. Cuando nuestro gobierno, a diferencia del gobierno de Piñera y de los otros, lanzó un plan completo, integral y bastante fuerte para combatir estos flagelos, inmigración, incluida las catástrofes, ¿qué es lo que hizo la derecha cuando la llama a la mesa de diálogo y al acuerdo nacional? Lo rechaza, lo boicotea. Busca justificaciones para después retirarse de esa mesa. ¿Qué es lo que hace en el Parlamento? Boicotea, rechaza. Esa ha sido la actitud, déjame terminar, esa es la actitud política que ha tenido la derecha respecto de abrirse paso a grandes acuerdos que incluyen en todo este recorrido que he hecho a las Fuerzas Armadas y Carabineros y la Policía de Investigación y Gendarmería. Los incluyen, incluso se ha hecho consulta e interacción con los altos mandos a nivel de trabajo planificado para sistematizar. Ahora están boicoteando el pacto fiscal, una parte importante... No, 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 déjame terminar, es que no, es que tiene que ver con esto. No, 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 escúchame, déjame terminar. No, 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 porque una parte importante del pacto fiscal tiene que ver con financiamientos para las Fuerzas Armadas y para la Policía. Y para enfrentar este tipo de situaciones, entonces no es menor. Yo, primero, pareciera ser, Andrés, que para ustedes los acuerdos son cuando aceptan lo que ustedes quieren. Si no, no hay acuerdo. O sea, si gana en votación democrática una alternativa, yo invito a una nueva estallida social porque no me gustó el acuerdo. O sea, para ustedes el acuerdo es que vayan a sentarse a la mesa a decirle yes a malas políticas públicas. Yo quiero decir una cosa. A este presidente de la República, con todo el respeto que me merece su rango, no se le puede creer nada, absolutamente nada. Cuando él dice que está haciendo esto, yo le apuesto por detrás. Frases como, por ejemplo, cuando era diputado, nos dicen que sacar los ahorros previsionales, pan para hoy día y hambre para mañana, y eso es mentira. Y como presidente dice, nos dicen ahora que quieren sacar y hacer autopréstamos, y eso, pan para hoy día y hambre para mañana. Ocupan la misma, es que ocupan la misma frase. ¿Cómo se le puede creer a un presidente que habla con la misma frase? Lo del embalse. Lo del embalse. Oye, yo lo único que tengo que hacer es agradecerle al presidente. Yo estoy haciendo un show que se llama La Voltereta. Ya está pasando el dato. No, no. Oye, si estoy, no necesito, está todo vendido. Lo iba a hacer tres meses. Llevo un año porque toda la semana me dan volteretas nuevas y me alimentan el show. Es el mejor libretista que yo he tenido. Así que le agradezco al presidente Gabriel Boric. Mira, lo primero que hay que aclararle a la gente es que, bueno, yo entiendo que a lo mejor hay algunos que no hayan trabajado en las empresas y tengo que darte experiencia corporativa. Cuando uno enfrenta un problema en cualquier empresa, en cualquier organismo, lo que uno hace es establecer un programa y una línea de tiempo para la solución escalonada de distintas soluciones dependiendo de cómo van resultando cada una de las alternativas o de las soluciones que se van o de las medidas que se toman para resolver un problema. En el caso de un Estado es exactamente lo mismo. Es decir, el presidente de la República, el Estado se hace cargo de manera escalonada dependiendo del avance o de la evolución de las soluciones que se van implementando. Aquí empezar a discutir si se sacaron 20 militares más o menos a la calle para resolver algo que en realidad no tiene solución porque uno de los grandes problemas es el problema de diseño, de diseño urbanístico, de diseño, problemas con la infraestructura y adicionalmente entender que el cambio climático ha generado lluvias y ha generado un problema que no solo se genera en un país como el nuestro. Yo te compro todo ese discurso, que el cambio climático, que estos ríos cálidos, todos esos ríos atmosféricos, yo estoy de acuerdo con todo eso, pero si sabemos que vienen estos frentes de mucha agua, que los canales no están despejados, que los riegos, que las maquinarias no están andando, algo está pasando. Pero si todo eso, pero Gonzalo, eso es que ese discurso, el adelantamiento que se está viendo acá. Muy cortito, muy cortito, tú conoces lo que es el error tipo 3, que sé, porque hablaste de la empresa, yo algo entiendo de eso y el profe acá también entiende cuál es el error tipo 3. En la base de la economía. El error tipo 3 es cuando tú identificas mal el problema, entonces las soluciones van a ser malas. Sí, pero... Y yo creo que ahí está el problema del gobierno. Te puedo hacer una pregunta, entiendo lo que tú me dices, pero acá, ¿cuál sería el error de diagnóstico que tú ves en el caso de una catástrofe como esta? ¿Cuál habría sido, y también no lo voy a escuchar a Marco, pero cuál habría sido la solución ideal para ustedes para enfrentar inundaciones como las que hemos observado en la zona central del país? Evitar que llueva, poner... Hay muchas, pero si hay muchas soluciones. Y hay especialistas que te están dando todos los días en televisión. Pero, Checho, Checho, lo que yo te quiero decir es que cuando tú dices... Es que cuando tú dices... Escuchémonos, por favor, un poco. Cuando tú me interpelas y dices que hay otras soluciones, y yo te pregunto, ¿cuáles son esas soluciones? No estoy diciendo eso. No. Estoy hablando de identificar bien el problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que aquí no hay cero gestión. No, no, no. ¿Cuál es el problema? Pero eso tampoco es cierto. Si a ti te llamara... Oye, si hay algo que se le reconoce a Chile... Si a ti te llamara el dueño de Zunco Sur y te dijera, quiero que me administren mi empresa, ¿tú le dirías que sí? Yo le diría, no soy capaz de manejar un monstruo así. ¿Cómo puedes pensar que un señor como Gabriel Borges, que nunca ha trabajado en su vida, que nunca ha pagado un IVA, que nunca ha pagado un sueldo, que no ha pagado un sueldo nunca, pueda administrar la empresa más grande que se llama Chile, con 74 mil millones de dólares de presupuesto. Es que si entramos... La probabilidad de que le vaya bien es igual a cera. Es que si entramos... Gustavo, Gustavo, es que necesito que alentamos, que Franco, te quiero escuchar, a ver. Mirá, don Gustavo, yo lo trato bien. Yo respeto a todo el mundo independiente, que estemos lejos de estar en acuerdo. El problema no es erradicar las casas que están mal construidas, es un problema de corto o inmediato plazo. Se necesitan las fuerzas armadas ahí, ahora, de inmediato, incluso desde el lunes. Yo no he visto ni uno, no he visto ni uno. ¿De acuerdo? Desde el lunes. No, pero es que el Estado... Masa. Es que el Estado de Catastro... Gustavo, 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 ¿puedo hablar? A ver, muchachos, a ver, mutéame a Lorca. Es que es una decisión... Mutéame a Lorca, mutéame a Aguilera. La decisión estratégica siempre ha llegado tarde. Recordemos que para los atentados terroristas en la Araucanía, el presidente quería un Estado de excepción parcial, que ha sido un desastre. Hay que ocupar las técnicas que existen afuera, que en situaciones de catástrofe inminente, hay que ser exagerado en la protección de la sociedad. Y aquí no se actuó de esa forma. Y esa la está sufriendo la gente. Es el problema. En el largo plazo, una planificación... ¿Tú sabes, Marco, cuál es la principal catástrofe social en Chile? Sí, el presidente Boric. No, la mediana... Es el presidente Boric. El promedio de las pensiones de 30.000 y 137.000 pesos para mujeres y hombres. ha destruido la república. Esa es la gran crisis social que hay. Pregúntale a la gente. ¿Ha destruido los fundamentos económicos, sociales, ¿cuál fundamento económico, hombre? La recaudación está cayendo en un periodo inflacionario. Está cayendo la recaudación de... Está muy caliente el programa. Está muy caliente el programa. Estamos hablando sobre la gestión del gobierno, la crisis climática que estamos viviendo con esta catástrofe. Necesito saludar a mis auspiciadores y después... Antes, Aldo, ¿seguro? A ver, Aldo. Una cosa. Se ha dicho, distinguido colega, que esto era impredecible. Bueno, le voy a contar que desde 1541 hay actas... Hay actas concretas. Santiago se ha inundado 200 veces. En 1541. 200 veces se ha inundado. En 1767 ya murieron los primeros 18 documentados. ¿Cómo nos podemos venir a decir ahora? No, no había cómo prohíber. Por supuesto que había cómo prohíber. Por supuesto que estaban los medios. Estaba la tecnología. Ya lo dije al comenzar este programa. Estaba toda la tecnología. Nos habían avisado cómo venía este sistema frontal. No hicieron nada. Salieron reaccionando. Fueron al sur a tomar cerveza, a ponerse chela. Se tomaron fotos del presidente de la República. Métenle chela y la subían a las redes sociales. Mientras tanto, la gente se estaba negando. Eso es indolencia, incapacidad. Eso simplemente es inconsecuencia, irresponsabilidad porque es un incapaz. Gustavo Lorca le responde al Doduque, pero saludo a mis auspiciadores y vuelvo contigo, Gustavo.